¿Estás acercándose? Reubicando zona segura. Las cajas de suministros están llenas. Sugiero equiparte ahora. Aquí viene el gas. Y ya está listo. Y ya está listo. ¡Gas avanzando! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Está bien! ¡Casi terminamos con esto! ¡Gas se está aproximando! ¡Suscríbete al canal! ¡Gas aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Estás marciendo el terreno! ¡Adelante! ¡No quedan objetivos a matar! ¡Eso sí que es una victoria! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora sí! ¡Volviendo del infierno! ¡Está refleto de objetivos, ¿no? ¡Veamos qué pasó! ¡Va y recibirás! ¡Así seas! ¡Ya está regalos a larga distancia! ¡Me robaron el protagonismo, ¿eh? ¡Venamos las armas listas! ¡Estamos lejos de terminar!